El corazón es final. Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón, por paz que trato de olvidarla, mi alma no da razón. Mi corazón aplastado, morido y abandonado, a ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor. ¿Y qué dolor nos quedó? Ay, corazón estimado, cómo duele, me duele el amor. Ay, cómo me duele el amor. Cómo duele, cómo duele el corazón, cuando me tienes pegado, Pero no olvides, mujer, que algún día dirás, ay, 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 cómo me duele el amor. Ay, corazón estimado, cómo duele, me duele, mamá. Ay, cómo me duele el amor. Ay, corazón estimado, ay, cómo me duele el amor. Ay, corazón estimado, ay, 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 ay. Ay, corazón estimado, ay, 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 ay. Cómo me duelen los ríos Cómo duele el corazón Cómo me duele estar en mí Sin tenerte a un lado, amor Corazón equinado 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 Gracias.